No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir Imposible Se matan a palancas, son mira, no pueden vivir Es el eterno problema cuando te sientas cansado Si entras a la cueva ajena, mira, sale embalado Digo No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir Se matan a palancas, son mira, no pueden vivir Y si son machos, comadre, es un revolú buscado La pelea está segura, uno de los dos talao Digo No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir Se matan a palancas, son mira, no pueden vivir Se ponen bravos, mi amigo, ninguno quiere salir No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir No voy en la misma cueva, no pueden vivir No pueden vivir Esos dos jueyes No pueden vivir Y se matan a palancas, son mira, no pueden vivir Si son machos No voy en la misma cueva, mira, no pueden vivir No pueden vivir Se devoran No pueden vivir Esos dos jueyes No pueden vivir En una cueva No pueden vivir Ay, no pueden vivir los jueyes No pueden vivir No pueden vivir No pueden vivir Ellos se matan No pueden vivir Si son machos No pueden vivir Se ponen bravos No pueden vivir Uno está al lado No pueden vivir El otro embalado No pueden vivir No pueden vivir No pueden vivir Tienen que morir los jueyes No pueden vivir No pueden vivir En una cueva Dos jueyes Y se matan a palancas, son mira, no pueden vivir No viven No pueden vivir Ahí se matan No pueden vivir Son fieras No pueden vivir Se destrozan No pueden vivir Uno está al lado No pueden vivir El otro embalado No pueden vivir No pueden vivir Ahí no pueden vivir No pueden vivir En una cueva No pueden vivir Se devoran No pueden vivir Y se matan No pueden vivir Ahí no pueden vivir los jueyes Ahí no pueden vivir Se matan Y se devoran Se matan A palancas Y no pueden vivir 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 Y se matan Eswolf